En el Senado de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, está realizando un informe de gestión. Fernando Alonso, nuevamente el contacto en vivo en el Congreso. Vamos. Gracias. Es el informe de gestión. Sí, llevan varias horas, casi 6 horas. Gracias. Hubo una breve exposición de 45 minutos del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Hizo un repaso por los logros económicos, las diferencias, datos estadísticos, desempleo, producción, aporte a la empresa. Y hubo cuestionamientos de parte de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, que fue quizás el bloque que más tiempo ocupó en hacerle preguntas. Miren, la oposición había juntado 500 preguntas. Algunos legisladores señalaron, entre otras cosas, que Abal Medina solo le contestó el 33%. Pero se llevan. Y hay un punto que es el del Senador Sanz, porque quiere informes sobre el sistema de radarización. Y este es un tema de seguridad nacional. Y es un tema secreto. Por eso en algún momento se pidió que se pase esta sesión secreta, cosa que no fue votada. Igualmente Abal Medina dejó aportar y que va a aportar en los próximos días todo lo que necesita. Vamos a un resumen de lo que es este informe de gestión del Jefe de Gabinete. Espero que los legisladores que me acompañan a este recinto puedan superar las diferencias que nos separan y acordar conmigo en que cuando la política se retira, ese espacio no queda vacío. Es llenado por las corporaciones y las corporaciones nunca trabajan por los intereses de las mayorías. Mientras millones de argentinos y argentinas nos esforzamos por sostener este modelo, construir la patria, aportar a la generación de una sociedad más igualitaria, escuchamos repetidamente el coro de los medios hegemónicos que a través de pseudopitonizas y profetas del fracaso nos auguran el final de un ciclo. Como se preguntaba nuestra Presidenta, frente a centenares de miles de argentinos el 25 de mayo pasado, ¿de qué final están hablando? ¿Simplemente el final de un gobierno? ¿O estarán hablando del final de un ciclo de crecimiento con inclusión social? Por eso es que en momentos como estos, cuando observamos como nuestra Presidenta y nuestro expresidente Néstor Kirchner, sufren una feroz y despiadada campaña de desprestigio, que usa exactamente las mismas palabras, los mismos conceptos, las mismas imágenes que utilizaron contra otros líderes populares, como Hipólito Yrigoyen, como Juan Perón o Eva Perón, es más que nunca que todos, más allá de las diferencias partidarias, tenemos que pararnos a defender la patria, defender la democracia, defender la política y defender todos los avances que hemos logrado.